¡Suscríbete al canal! Así que espero que anden cerquita hoy día. Vamos a comenzar este segundo duelo de la noche, solo cuatro capítulos del final, con Avispa y su talento y elegancia. ¿Quieren ver pistas? ¡Pistas! 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 Hola a todos, ¿cómo están? Acá la vista lista para llenar de música el escenario de la máscara. Este año tuve la oportunidad de viajar y me fui a conocer diversos lugares del mundo. Así, pude disfrutar de unas ricas tapas españolas en la Rambla de Madrid. Una verdadera pizza napolitana en el centro de Nápoles. Un ratatouille con un champán mirando la Torre Eiffel. De unas deliciosas fish and chips a las orillas del Támesis. Una exquisita feijoada frente a Copacabana. Ustedes saben, he conocido varios secretos, pero ahora tengo uno que de verdad no sabían. Estoy enamorada de tres hombres. Sí, no me miren con esa cara. Me refiero a los hombres de mi familia. Cuando hablo de ellos, me pongo dulce como la miel, porque ellos son los que más me llenan la vida. Buenas noches. La avispa se puso romántica. El perfume de su almohada, tú lo conoces bien. Y la humedad de sus sábanas blancas también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Milla, Milla, qué canción te vi cantando Ahí yo tengo un monitor atrás, te vi Milla Pero que saltabas al escenario No canto tan hermoso como tú, sí, Juli Pero ahí tengo lo mío No tanto como avispa, eso sí ¿Viste que avispa tiene lo suyo también? Canta precioso Pero ahora que la veo enfrente Tengo la sensación de que la conozco De alguna parte En sus movimientos En su voz, incluso aunque esté modificada Yo tengo la sensación de que a esta avispa la conozco Uy, qué difícil No sé si ustedes habrán dicho el nombre antes Raquel Alcantoña Raquel Alcantoña No, porque ya se fue Pero lo que pasa es que también dijo que había viajado por el mundo Y ahí me despistó Porque yo dije que yo sepa La persona que yo tenía en mente No ha viajado por el mundo durante este año Pero después vi que tenía que ver con la gastronomía También alguna vez dijo que había sido Miss O Reina o algo así Así que yo creo que tú, avispa Eres mi amiga personal, Emilia Laiber ¡Opa! Avispa dice que es la Emilia Laiber Señor Sánchez Yo tuve la suerte de estar con avispa en el escenario Y me acarició con sus uñitas largas aquí en la guatita Y te sentí Y te identifiqué claramente ¿Sabes qué? Cuatro, es buen nombre, Emilia Laiber Es buen nombre Pero solamente voy a tener un nombre para ver si es que les abro esa mente estructurada Obtusa, cerrada Es huachaca por esencia Tiene una sonrisa preciosa Es talentosa como todos los que estamos acá Y se burló Se burló Se burló Se burló de mí Gracias por estar acá Me encanta Juanita Ringeli ¡Ah! Juanita Ringeli ¡Ah! ¡Juanita! Podría ser, ¿eh? ¡Qué buen nombre! Sí En altura también Estupenda, flaquita Gran actriz No lo había dicho, ¿eh? Vamos con... ¿Deon Riquelme? Buenas noches, avispa Déjeme decirle que mi calidad de investigador Ando todo el día zapeando famosos Me he encontrado con varias cosas Ya lo contaste Ya lo sabíamos, ya Y yo el fin de semana me encontré con un famoso Y le dije Hola fam... ¿Cómo estáis? ¿Y tú? Hola famosos Hola famosos Que no quiero decir el nombre No quiero adelantar nada Y le digo Oye, ¿y cómo va el canto? ¿Bien o no? ¿Ah? ¿Están las abejas? Papillarlo ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? Pues yo pensando que a la abeja Ah Para ver si le sacaba algo Y Para si le son sacaba algo Y Y la descubrí ¿En serio? Dos miradas nomás Miró para abajo Y después miró para arriba O sea, hemisferio izquierdo Derecho al cerebro Creatividad Voy a seguir con el nombre Que había dicho también Porque usted es Emilia Diver ¡Ah! Bien Sí Emilia Diver Me la cuesta también Desde Orrie Guelme Paca Pizarro Usted cierra Uy, qué difícil Porque en un último programa Yo también había dicho La Emilia Diver Con la anécdota del vedeto Me quedó más que claro ¿Cómo? Entonces me cuesta decir otro nombre Pero Yo creo que en un programa anterior Yo había dicho Pamela Díaz Ok, Pamela Díaz Ahí está Vamos a hacer un repaso Señor Riquelme Usted dijo que Avispa es Emilia Diver Maca Pizarro Dice que es Pamela Díaz La fiera La Emilia también Dice que es Emilia Diver Y señor Sánchez Dijo que es Juanita Ringuelme Ahí Y el mar Y el mar Y el mar Ahí están entonces las apuestas Por Avispa ¡Aplausos para Avispa! ¡Juanita!